hola chicos qué tal hoy les traigo un videito bastante fácil y bastante sencillo para sus trabajos de powerpoint o sus trabajos en las escuelas etcétera esta página que les voy a enseñar hoy es para que puedan obtener ilustraciones de alta calidad en hd de diferentes tipos de colores si ustedes lo necesitan de cualquier tipo de color que usted lo necesitan esta página lo va a tener para quedarse conmigo hasta final porque les voy a enseñar todo lo que necesitan saber la página se llama un draw punto seo ilustration y aquí van a ver todas las ilustraciones que existen en esta página por ejemplo lo pueden descargar en ese huevo que es muy importante que lo puedan descargar en ese huevo ya que lo van a poder editar vamos a hacerlo para que ustedes vean por ejemplo antes de enseñarles o tener señales que ustedes pueden cambiar de color todo lo que ustedes quieran aquí en esta parte de aquí o simplemente pueden editarlo en el color que ustedes ya tengan por defecto en su ppt o en su o en su documento en el color que ustedes tengan su paleta de color del trabajo por ejemplo lo voy a poner en amarillo como se ve y voy a descargar esta que es de bitcoin la voy a descargar en ese huevo y aquí lo tengo entonces cuando vaya a usar el powerpoint que voy a usar este mismo no es la una presentación en blanco imagen y vamos a venir aquí y vamos a coger la imagen que ahora mismo descargamos y ahí lo tiene entonces para editarlo si también quieres editarlo aquí o si quieres buscar otros colores simplemente le das a un group y miren aquí todo se ahora mismo todo se lee como que se desintegró ustedes pueden cambiar de color aquí está bien está muy buena le va a ser para muchas cosas aquí lo que puedes hacer es personalizar lo más si quieres cambiar de color a diferentes cosas en particular que no sea todo amarillo como como vieron allí pueden cambiarlo todo ya ven pues está bien está súper buena y además de eso es totalmente gratis para sus clases para sus trabajos completamente gratis esta página les va a ayudar muchísimo cuando ustedes quieran volver su presentación un poquito más profesional y poder llevar sus presentaciones a otro nivel y ustedes pueden ver aquí aquí vamos a ver también lo pueden usar de iconos si ustedes quieren usar no los iconos normalmente que vienen no los regulares los que vienen por defecto sino iconos súper geniales esto lo puede usar como icono y lo desagrupas y ya ven ves todo se desagrupo quieres cambiar el colorcito al teléfono poner teléfono no sé azul aunque a las rayitas está poniendo azul también pues les sirvió esta herramienta no olviden de suscribirse quedarse conmigo y y vienen más videitos acerca de páginas que lo pueden ayudar usted en cualquier tipo de trabajo en cualquier tipo de presentación facilitarle la vida y que sobre todo son absolutamente gratis que no tienen que pagar nada por hacer este tipo de al descargar este tipo de información o descargar estas ilustraciones pues nada chicos nos vemos en un próximo vídeo y espero que les haya ayudado esta página web